Estamos con Lucas Pérez, director general de la universidad. Lucas, creo que está enhorabuena la universidad porque recientemente han recibido ayudas del gobierno autónomo, ¿no? Sí, hemos formado un acuerdo que en principio era verbal y que ya estaba desde el año pasado, de recibir a través del turismo por la promoción que hacemos de las islas en la península, en el grupo primero y en Galicia. En Madrid hemos recibido una ayuda de 25 millones todos los equipos de segunda B. Los equipos de segunda B, la mayoría se sustragan los gastos gracias a estas ayudas públicas, ¿no? Sí, bueno, esta ayuda en concreto supone un poquito más, algo más de un 10, 15 y un 20% de nuestro presupuesto y desde luego es una gran ayuda por ello. A partir de ahí también tenemos que tener muchos recursos, ¿no? Como la publicidad que tenemos en el campo, la publicidad que se puede ver, por ejemplo, en nuestra camisa o los ingresos de televisión, todo ayuda. ¿La pública? Una parte significativa, tampoco importante. No creo que los clubes deban depender exclusivamente de las ayudas públicas, creo que debemos autogestionarnos, intentar financiarnos todo lo que podamos, pero yo creo que las instituciones han sido sensibles a la promoción que hacen los equipos en Canarias y además, por ejemplo, nosotros tenemos una base con la que trabajamos diariamente. Yo creo que siempre fomentar el deporte y el turismo a través de los equipos deportivos es positivo y desde luego es una ayuda significativa. ¿Y este mecenazgo por parte de las instituciones públicas, cuáles son? ¿El gobierno autónomo, Camildo, alguno más? No, en principio es el gobierno autónomo, más de 5 millones a través del turismo, a los 100 equipos que llevamos el otro día, y el que ha habido hasta 5 millones de transportistas, dependiendo cada uno de los equipos, de la cantidad de equipos de base que tenga, de la cantidad de equipos que viajen, y sí que es verdad que SOCAEM da una pequeña ayuda para dos, también nacionales de temporada para los viajes, a través del gobierno de Canarias, pero directamente a, para intentar solucionar parte de los gastos por desplazamiento. ¿Y entonces esta milla del gobierno autónomo, creo que son 25 millones de pesetas a todo el equipo, es esto, la unión deportiva, aquí, ¿cierto? ¿y el tiempo? ¿y el tiempo? Sí, la unión deportiva que ya tienen firmado desde hace tiempo, y tienen un ingreso por parte del gobierno anual de 200 millones de pesetas, los dos equipos, y los otros seis, los tres de Gran Canaria, vecindario, castillo y universidad, y el lanzar hotel playa y el ráquiz ha nacido este año, también les han ayudado a los 5 millones anuales. Estas ayudas que se dan al fútbol, parece que hay un agrario, o al menos se sienten a otros equipos, y concretamente el viernes, creo que hay convocada una rueda de prensa, ¿qué pueden decir en este aspecto los equipos de fútbol con respecto a otros deportes? Hombre, yo supongo que siempre todo lo que sea, ayudar al deporte es bueno, aunque evidentemente el turismo ha valorado en este caso, sin que yo tenga que estar en el aspecto fundamental del voleibol, sí que ha valorado la repercusión mediática, que, queramos o no, es así, tiene un deporte como el fútbol, que vemos que en segunda edición B, es el deporte que abre todas las imágenes en los telediarios, es el deporte que abre en los periódicos y en todas las radios. Es una situación que es así, los deportes minoritarias tienen todo el derecho del mundo, por supuesto también, pero en este caso por lo menos el turismo ha valorado esa repercusión mediática que tiene en televisión y en los equipajes de los equipos, la promoción de Canarias. ¿Y cuando el equipo viaja a la prensla o todos los equipos de segunda B o en otros deportes, en este caso en fútbol hay ayudas por parte de la federación? ¿En qué consiste? La federación, bueno, nosotros tenemos la obligación de viajar con una agencia de viajes que es de Madrid, la federación hizo en su momento un concurso para que se presenten a la agencia de viajes y la ayuda consiste en que subvencionan más o menos la mitad del coste de los dos desplazamientos. De hecho, en verano hubo un momento en el que tuvimos un problema porque tuvimos que pagar esa otra mitad, unos 50.000 euros, conocer entre 15 y 16 millones al año de las antiguas pesetas y la federación subvenciona 8 y los otros 8 los tienen que abonar los equipos de su propio bolsillo, aunque parte de eso sí está compensado con la ayuda de Socaem, que es una empresa del gobierno de Canarias, por los desplazamientos. Tenemos que llevar los billetes y ante la facturación que nosotros tenemos que abonar, ellos compensan parte de la bienvenida. ¿Y en cuanto a la universidad, mejor de la universidad, ¿qué tal? ¿Cómo haces todo? Bien, peleando todos los días. Como bien sabes, hoy estoy hablando con alguna empresa que tenía intención también de entrar en publicidad en camisa. Sabemos que tenemos ahora mismo a KIA y yo creo que tenemos la perspectiva de que de aquí a un tiempo prudencialmente pequeño, entonces espero podamos tener a más empresas publicitándose a través de la camisa de la universidad con lo que supone eso de ingresos, que desde luego es muy positivo. Seguimos peleando con todas las ayudas que podemos en el día a día, gracias a Dios este año, al menos por ahora, toquemos madera, el club está perfectamente, tenemos más o menos esa previsión de ingresos de poder responder este año como el año pasado, que cumplimos bien con nuestro presupuesto, intentamos reducirlo lo máximo posible, creo que hay mucha gente que ha testigo de eso, hasta tú, hay cosillas que siempre intentamos lograr, desarrollar nuestro trabajo con el menor coste posible, pero bueno, por ahora la verdad es que estamos contentos, cumplimos con el presupuesto y estamos moderadamente. Yo creo que debemos de un presupuesto medio, no es mi idea, intentamos que se cierren los 200 millones de pesetas, de gasto directo, hay otros servicios, el acuerdo con ICOT, el acuerdo con KIA, en cuanto a los coches y demás, que provoca que algunos gastos que tendríamos que hacer de forma natural no los hagamos, por lo tanto el coste es menor, y intentamos que nunca supere esos 200 millones de pesetas. Yo creo que es más o menos, de las cifras que se van barajando por ahí, es un presupuesto medio, medio alto, intuyo, sé que hay equipos que tienen menor presupuesto, pero otros que compiten en esta categoría con tres veces más o con más presupuesto seguro, así que yo creo que es más o menos para los recursos que tenemos, estamos muy satisfechos con la plantilla que hemos hecho y creo que cumplimos nuestros objetivos de manera satisfactoria. Bueno, sin embargo, es un tópico, el tema que no es conmigo, la cantidad de jugadores, los gastos deben de ser muchos, según la función que ha sucedido al campo, los ingresos, muchos piensan, puede haber una situación de financiación de lugar, o quizás es un día antes porque no es un trabajo en el talonario. Talonario de ingenieros seguro que no. Ay, me imagino que todo. Únicamente dos de talonarios, desde luego. Está claro que ya más de uno de los... Oye, no me hablas de talonario, mira como si no. Espero que no. No, no, a mí no miento. Y lo que es verdad es que, desde la sesión, simplemente confacturita todo y desde aquí les digo a cualquier empresa que quiera publicitarse a través de la universidad, de la publicidad, que degraba el 100% de lo que nos entregue del impuesto a sociedades y con facturas y pagando de manera normal y natural. No creo que sea ahora mismo, en serio, en el que lo hubo pasado, ahora mismo no lo hubo, porque yo creo que todo el mundo ha visto cómo nos accionamos, de manera muy, pero que es muy modesta y empezando a recortar costes por todos lados. Y de eso estoy seguro que hay muchas empresas que lo conocen porque negociamos hasta el último céntimo de euro la posibilidad de hacer cosas de la manera más barata posible y todas, yo supongo que no, igual que todos los equipos, pidiendo mucho, recibiendo menos de lo que se pide, pero por lo menos recibiendo lo que no gastamos. ¿Y qué es lo que sienta para un equipo poder subir a la segunda edición? Yo creo que muchos se han preguntado que incluso gastando la segunda edición A por mucho que se den cuenta de manera natural y no se puede ser un instrumento. Yo creo que hasta finalmente estaría muy tranquilo porque en los ingresos de televisión en principio lo normal será que las instituciones ayuden de otra manera porque la reproducción de la segunda edición A es muy diferente. La publicidad también se venía de otra manera, de una manera mucho más potente y yo creo que siempre yo lo falco porque en las finales cuando estábamos en el play-off y hablábamos de la posibilidad de tener una respuesta y los derechos televisivos quedaban llegar a segunda A, los derechos por quinielas. Yo creo que con esos ingresos de verdad que mi sensación es que financieramente estaríamos en teoría más tranquilos, porque yo creo que un equipo como la universidad no va a incrementar el presupuesto más del doble, pero esos ingresos sí que se incrementan más del doble. Así que subir a segunda edición A yo creo que sería tranquilidad financiera, no peor. ¿Y en cuanto a el que se puede celebrar los partidos, ¿qué es que se puede celebrar un partido para el equipo local? Bueno, nosotros tenemos un montante global todo el equipo de segunda edición B y sí que, bueno, aunque hay una cláusula de confidencialidad en este contrato, sí que es verdad que todo el mundo conoce que a partir del cuarto partido en canta hay unos ingresos mayores. Bueno, ese cuarto partido en canta el año pasado solo lo cumplió la Unión Deportiva de las Palmas y suponemos que todo será igual, así que todos los equipos de segunda B tenemos el montante global que es una ayuda interesante. Yo creo que nunca compensaría en ningún caso, ¿no? Las entradas de público el hecho de que no se televisen, ¿no? Así que por lo menos un equipo como nosotros seguro. Así que yo creo que es una ayuda importante y además yo creo que le da prestigio a la categoría, ¿no? El hecho de que la gente la pueda seguir por televisión no como hace otros años que la gente no lo seguía. Da conocimiento de jugadores, se ve que se está trabajando serio y yo creo que es un efecto global positivo, aunque es cierto, es que en algunos casos el público abandona un poquito la grada. ¿Y ese acuerdo con televisión autonómica es por los equipos de segunda división B igual? Sí, por lo menos lo que tenemos firmado es todos los equipos lo mismo y ya te digo, en este mismo contrato que es global para los siete, en este caso, hay una cuantía superior a partir del 50 partido en casa y bueno, todos supimos en ese momento que sería el año deportivo de Las Palmas el que lo superaría, el año pasado solo lo superó Las Palmas y que bueno, que naturalmente yo entiendo que tiene seguramente más audiencia y quería el equipo que más temerizaría. gestionar un equipo en segunda vez da mucho dolor de cabeza o no? Da mucho trabajo, no lo voy a negar, pero también da muchísima alegría. Te lo digo antes que cuando uno une en la balanza lo bueno y lo malo siempre, siempre va a perder lo bueno. Ahora es verdad que da muchos problemas, que uno ve cosas en las que sufre, comentarios de la gente, publicaciones que no vienen a cuento y eso es verdad. Y en fin, mucho trabajo, mucho apeleo, el aspecto de la dirección general que es lo que me toca, los apeleos y conversaciones y la atención es muy importante. Creo que por mucho trabajo que dé siempre es más satisfactorio y además aquí en la universidad la que siempre se me gasta y el ambiente que se vive, tú lo has visto incluso en los partidos de veteranos, es muy bonito estar aquí. Lucas, muchas gracias y que sean esos dos los dos a lo menos posibles y que esa economía pues siga apoyante y hacia arriba. Gracias, comisiones, presidente, si aquí se hiciese cargo del equipo y nosotros solo nos dedicáramos a lo deportivo seríamos las más felices del mundo, pero bueno, adquirimos una responsabilidad que creo que por ahora se va cumpliendo bien, sobre todo con el trabajo de mucha gente y nada, agradecerte a ti sobre todo y además públicamente en el foro si la gente lo ve, el apoyo que nos presta y espero que sigas disfrutando de tu compañía con la universidad como siempre. Muchas gracias, aquí estás. Gracias a ti.